No hay un guión, pero creo que sí hay un guión que tiene que ver con cuál ha sido el proceso que ha seguido en el mismo partir del año 2003. Y como suele decir Cristina, se le critica, cuál es el relato. Se ha ido construyendo y que nos ha permitido llegar desde un 22% a un 50%, algo inédito, en los procesos políticos, no solo latinoamericanos, sino en general mundial. La primera consideración que fue la de la construcción política acompañada por la intervención básicamente de pie, ¿no es cierto?, uniendo de emancipación e igualdad y acá el compañero con el tema de la contracultura. Yo creo que estas son cuatro palabras que han atravesado en una historia, de cartas también, en las asesorías y en los discursos. Y una de las cosas que siempre hemos tratado era la de unir, ¿no es cierto?, esto de la emancipación con la igualdad y con la libertad y la justicia, entendiendo que son cuatro palabras que están absolutamente indisolublemente unidas en el sentido, unas en algún momento primero, otras en algún momento después, pero que están todas en ese horizonte de utopías que se nos va corriendo, pero que siempre se nos va acercando. Siento que ahora lo vemos más cerca y a partir de las intervenciones de los compañeros vemos algunas luces que se nos van prendiendo de cuáles tienen que ser las discusiones, ¿cierto?, más allá de las discusiones que se dan en los procesos políticos, que no suelen ser discusiones demasiado profundas, pero sí que abren puntas para ver cuál va a ser el futuro de la construcción que nosotros todos estamos iniciando. Entonces, yo, uniendo esto de la contracultura con el tema de la emancipación, quería reivindicar una actividad que tiene que ver con el relato básico del kirchnerismo, que fue obviamente la del bicentenario, que no es menor lo que pasó durante el bicentenario al momento actual del 50 más 1. Yo creo que en ese momento se produce un clic importantísimo, ¿cierto?, nosotros veníamos de los problemas de la 125, no se entendía realmente creo la historia de nuestro país, ¿cierto?, como una historia de confrontación, como una historia a donde esos que se llaman el campo se asumían como la historia de la nación y donde realmente el papel de los sectores populares venía en un segundo lugar y muy atrás. Creo que a partir del bicentenario, la discusión acerca de lo nacional popular, de los procesos de liberación, de emancipación y de igualdad, han pasado a un primer plano. Y justamente los relatos que se han impuesto son estos, que han sido los relatos populares. Ayer saqué un artículo de Horacio en Página 12, donde en la práctica hacía este recorrido, que se llama Pueblo, reponiendo en primer lugar esta figura, ¿cierto?, difícil de identificar, pero que para cualquier construcción política futura tiene que ser clarificada, tiene que ser discutida, tiene que ser puesta en valor. Entonces, el segundo tema, y yo creo que es una deuda de carta, en ese sentido ya, no está ahora, sino que lo he discutido con él, bastante es el tema de Tecnópolis. El tema Tecnópolis. El tema Tecnópolis, que no es solo el tema Tecnópolis. Creo que es un tema que, si bien hay una comisión en carta que lo trata, el tema del desarrollo tecnológico, yo creo que cualquiera que escucha los discursos hoy, tanto de Cristina, como de Nudú, como del ministro de Ciencia y Técnica, como de muchos de las universidades, ese tema que hoy está en primer punto, en primer lugar, que viene reemplazando en el relato, el relato que se construyó en el Bicentenario, para pasar a ser hoy el tema central por el cual la cultura del kirchnerismo intenta construir una mística nueva en el país. Es decir, ya no es la historia que tenemos hacia atrás, sino es el horizonte, el futuro de construcción que tenemos hacia adelante. Acá, ya lo he discutido varias veces, porque este tema de la ciencia y la tecnología seguro que tiene que ver con el tema de los modos de desarrollo. Y entonces, esta otra palabra de desarrollismo, de desarrollismo, tiradas a veces con mucha liviandad, para caracterizar un proceso económico complicado, como es el que venimos desarrollando en toda Latinoamérica, y más aún a partir de los sucesos que vienen viéndose en la economía global, en el cual claramente lo ha manifestado tanto Alejandro como Guillermo, que lo han manifestado muchas veces. Creo que nosotros tenemos una deuda desde acá. Creo que tenemos una deuda en esta de empezar a discutir estos temas como temas centrales de cuál va a ser el futuro en nuestro país. El tema de la ciencia y la tecnología no es solo un tema para científicos y tecnologías, es un tema de la cultura. Es un tema básico de la cultura. Yo no sé si han ido a Tecnópolis, y por ahí yo soy un poco enfático en esto, uno conoce la historia, por un tema personal, es decir, acerca de estos últimos seis meses complicados de mi vida dentro de Tecnópolis. Pero la realidad es que dos millones y medio de personas, el día de hoy, mañana, seguramente cuatro millones o un poco más hasta que termine Tecnópolis a fin de noviembre, es más del 10% de la población argentina que ha pasado o que va a pasar por este lugar. Y no es un lugar hecho... Es decir, hay varias discusiones. Lo que planteaba el CONICET acá, Rojo tuvo que ver con eso, una discusión es si es ciencia o magia, o si es magia o ciencia, si otra ha sido una fuerte discusión adentro del CONICET y dentro de los sectores de la ciencia. Y la otra discusión es ¿qué hicimos con Tecnópolis? ¿Hicimos de Neilandia? ¿Hicimos Epcot? ¿O hicimos un proyecto cultural de desarrollo futuro en el país? Esa es la gran discusión. Entonces, cuando paralelamente a Tecnópolis inauguró la sociedad rural, el discurso de la inauguración de la sociedad rural fue el discurso del pasado, el discurso del atraso, y cuando centenares y miles de chicos de las escuelas secundarias de todo el país, incluso de escuelas rurales, en los lugares más alejados, en de Misiones, de Corrientes, del norte, que nunca habían salido de esos lugares, fueron traídos y fueron alojados y se les mostró qué es lo que está pasando en el país en este momento. Lo que se está haciendo es contraponer dos discursos, porque todos nosotros, en las épocas que íbamos al secundario, la rural era, o la universidad, o incluso ahora, la rural es un paseo donde lo que se muestra son las propiedades de otros, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros va a ser dueño de un toro campeón. Entonces, no, para nada. Ese es, bueno, ese es un modelo de país, ¿no? Es el modelo de las vacas ajenas. ¿Qué se pretendió con Tecnópolis? ¿O qué se pretende con el discurso de la ciencia y la tecnología? Como modelo, como base para el desarrollo futuro. Se plantea que a todos aquellos que puedan recorrer este espacio, sientan eso como un producto nuestro. Es decir, como que esto fue hecho por el Estado, básicamente. El 90% de lo que está ahí son propuestas estatales. Es lo que decía Guillermo, de algún modo, también. Es decir, la intervención del Estado es central en estos sectores porque a los privados les interesa la aplicación tecnológica privada, pero al Estado les interesa justamente, al revés, el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico en función de lograr la emancipación y la igualdad futura. La impulsión de la integración de todos aquellos sectores que si no es por la acción del Estado no tienen ninguna manera de integrarse socialmente. Entonces, eso se ve, hay discurso a través de eso, está en toda la historia de la ciencia argentina. Se recuperan palabras como Jorge Sábato, se recupera a Barsavsky, se recupera toda la trayectoria que ha tenido la ciencia argentina en estos últimos 100 años. y además se recupera toda la industria, toda la historia de la industria argentina. Se la muestra desde el arte, desde Fuerza Bruta, que trabaja acerca de la historia de la hacienda, de la industria, a través de los distintos hitos que fueron recorriendo la historia argentina y cómo todo esto se fue escondiendo o se fue destruyendo porque hemos tenido todos procesos de desinturabilización muy fuertes, acompañados ahora por un proceso de reindustrialización importante. Entonces todo esto se le muestra a los 4 o 5 millones de ciudadanos, de compatriotas que van a ir ahí y se le muestra como la posibilidad de incorporarse ellos a un proceso distinto. La palabra emancipación figura en todos los carteles desde que entras hasta que te vas. ¿No es cierto? Eso es una política de comunicación interesante, importante, para que todo el mundo empiece a pensar ¿no es cierto? ¿qué es lo que significa eso? En todas las conferencias se habla de estas cosas, se lleva a los chicos a que escuchen estas cosas y a la larga todo esto queda, todo esto cuando vuelven a sus lugares, a sus escuelas, al fondo de Jujuy, ¿no es cierto? Todas estas cosas se siguen discutiendo. Así que yo creo que nosotros hemos tenido acá una contraposición entre la política y la tecnología o la política y la ciencia y la tecnología que no debería haber existido pero que está bien que se dé de última y me parece que es una de las cosas que nosotros dentro de la carta tenemos que discutir porque ahí está el futuro y no es política por un lado, construcción política por un lado, ciencias sociales y ciencias políticas por un lado y ciencias duras, tecnología por otro lado. Es todo. Nosotros necesitamos construcción política, necesitamos emancipación tecnológica, necesitamos desarrollo científico y necesitamos pensar un nuevo modelo del país y eso es una organización de conjunto. Gracias.